Que onda mi raza aquí el papito chulo digo digo aloploquendo x3 a mentira xd jajaja bueno en el vídeo de hoy les voy a enseñar como descargar el mod de dormir para GTA San Andreas Android y ustedes me estarán diciendo oye es actualizado si es actualizado porque este mod es del año 2021 os bueno vamos con el proceso Bueno primero tienen que irse a la carpeta de descargas Después se van a donde dice mod de dormir lo tocan y lo extraen Luego les va a dejar una carpeta con el nombre dormir y la tocan y adentro les va a dejar unos papeles con los mismos nombres Tocan el papel y lo cortan a Android data con rockstar games gta sa Y lo pegan y luego de pegarlo se salen y entran al GTA ¡Gracias! 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 Activan el Cleo y en donde dice dormir tocan en el medio de la pantalla. Para activarlo presionan 1 más 7. Bueno gente ya acabo esta buena vaina, espero que les guste el modeling demo, está abajo en la descripción, bueno adiós.